De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Muchas gracias por acompañarnos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Sonzoneando, un espacio televisivo que lleva aproximadamente dos años al aire y que a partir de este capítulo se reinventa. Hay una nueva dirección creativa, esperando seguir el legado de los compañeros que le dieron inicio a este proyecto y por supuesto respetando la línea gráfica, hablar de Sonzón. Hablar de Sonzón es el objetivo de este programa. Y bueno, espero que ustedes se puedan conectar con las historias que vamos a contarles aquí, con los personajes que vamos a presentar, los lugares que vamos a visitar. Sonzón tiene mucho para mostrar y este es un espacio también para ustedes, para que ustedes se proyecten, proyecten sus emprendimientos, sus historias. Sonzón es un espacio para todos. Y bueno, hablando de invitados y además los primeros de esta nueva etapa de Sonzón, quiero presentarles a dos grandes amigos, dos personas que en este momento están incursionando en el tema de generación de contenido o más bien ya llevan un tiempito. Definitivamente es un campo que sigue creciendo y Sonzón se ha abierto con bastantes talentos. Le quiero dar la bienvenida a Valentina y a Norbey. Muchachos, buenas tardes. Bienvenidos a Sonzoneando. ¿Cómo están? Hola Lu, ¿cómo estás? Felices de empezar como esta nueva etapa de Sonzoneando y obviamente ser parte de eso que nos gusta tanto. No, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola Luisa y Valentina, pues muy feliz de estar acá con ustedes, pues la verdad es primera vez que vamos a salir en un programa de esos, pero tenemos toda la actitud y sabemos que vamos a romperla. Bueno, a propósito de eso que lo que dice Norbey, Norbey ya estuvo acompañándome en la producción de Lugares, que por ahí también sigue en las emisiones de Sonzón TV y Valentina estuvo en Sonzoneando, mostrando su arte. Entonces son personajes que seguramente usted conoce, además porque están presentes en las redes sociales y en este momento la verdad mueven bastantes cifras en redes sociales y seguramente que ustedes los conocen, pero si usted no los conoce, hoy lo va a hacer y yo quiero que cada uno me cuente un poco de su trayectoria, qué hacen para ganarse la vida y también qué hacen para hacer que esa vida sea linda, de disfrute, porque no todo es trabajo, ¿cierto? Cuéntame, Nor. Bueno, pues en las redes sociales para que una vez nos vayan como identificando, las redes sociales mías son Franco el Viajero en todas las plataformas, Facebook, Instagram y TikTok. Pues ahí nosotros estamos sacando contenido de todo referente a viajes, a lugares, emprendimientos y pues ahí es donde estamos como más enfocados en estos momentos. ¿Y qué más trabaja usted? Sí, Nor, a ver, cuéntenos un poco con quién vive, tiene novia, a ver... No, pues yo aparte de viajar y eso, pues el sustento mío es trabajar con una empresa que no lo hace. Bueno, yo trabajo desde la casa, hago teletrabajo, trabajo medio turno y el otro medio turno ya lo dedico a viajar prácticamente. Entonces va a dejar a la imaginación de los televidentes en qué teletrabajo. No, mentiras, yo creo que es mejor decirlo una vez porque ahí dicen que esto es Olifán, eso es una cosa, si no, no, no. No, mentiras, si no lo quieres decir, está bien, no, no hay problema. No, mentiras, es una empresa, DirecTV, yo trabajo con DirecTV, ahí lo va a hacer publicidad de una vez. Trabajo con DirecTV haciéndole el tema legal, lo que es respondiendo a derechos de petición y todo el tema, pero lo que a mí más me mueve es los viajes, las motos y la aventura, pero lástima que no nos podemos sostener con eso. Nos toca... Por ahora. Nos toca en esos momentos. Por ahora. Es crear contenido y con la ayuda de Dios más adelante vamos a vivir de eso. Bueno, ahorita nos cuentas un poco qué contenido generas. Y valen, a ver, artista, fotógrafa, muralista, tantas cosas que hace Valentina. Bueno, como dice Lu, la verdad yo trabajo como en todo el campo artístico. Yo me dedico al muralismo, graffiti, maquillaje social, maquillaje artístico, fotografía, también como la producción audiovisual. Es que yo hago de todo. Bueno, tengo mi marca de ropa que es 360, Primitivos 360, pues que también saco pues como colecciones, tengo la tienda física. Últimamente también estamos pues generando contenido. Yo empecé como haciendo el contenido de mis viajes y de mis obras, de lo que pintaba. Y pues vi que tenía pues como buena interacción en redes sociales. Y dije, no, pues ¿por qué no sigo con esto? Pues es chévere. Es chévere, sí. Es chévere, entonces. Y uno tiene buen ojo como para grabar, para documentar. Y dije, no, pues hagámosle. Entonces, ese es como mis ingresos pues fijos que tengo. Unos tiempos se me mueve más el maquillaje. Por ejemplo, esa es la temporada de maquillajes porque ya viene grados, ya vienen cositas. Como otros tiempos se me mueven más como los murales, los cuadros. Entonces, como que ahí me sostengo como en todo ese tipo de cositas que hago. Bueno, ahí Valentina se me adelantó en algo y era que yo les quería preguntar cómo habían llegado a ese mundo de generación de contenidos. En este momento somos casi que todos nativos digitales y la generación de contenidos también es una opción, pero también es una forma de vida, ¿cierto? Porque la satisfacción de los likes está comprobada científicamente, ¿cierto? Pero proyectarse como generadores de contenidos, de pronto pensar en monetizar o en generar un emprendimiento o una entrada económica. ¿Cómo nace esa idea o nació y en qué momento ustedes creen que se hizo como más real? ¿Qué conscientemente ustedes supieran que están generando contenido? Bueno, yo considero que para llegar a esta etapa de generar contenido yo creo que hubieron tres etapas. La primera que fue tener moto porque desde ahí empezó como una pasión. La necesidad de uno vivir en la ciudad y no moverse como en transporte público, que la verdad eso incomoda mucho. Entonces tuve la necesidad de adquirir una moto, pero la tenía más como medio de transporte. De ahí ya nació la pasión de viajar, que fue lo más importante. Entonces ya empecé a recorrer varios lugares, fuera de Antioquia, pues varios departamentos. Y de ahí fue donde ya surgió la necesidad de mostrar lo que yo hacía. ¿Y en qué año, Nor? ¿En qué año empezaste con eso? En el 2016 más o menos adquirí la moto. Ah, bueno, hace un ratico ya. En el 2016 adquirí la moto y después de eso ya empecé a recorrer varios lugares y ya los amigos míos me decían, pues yo cogía y tomaba una foto, hacía algún video, pero eso quedaba para mí. O yo lo subía de pronto a un estado de WhatsApp y listo, pare de contar. Ya los amigos, ve qué bacano, qué bacano lo que usted está haciendo. Yo decía, ve, de pronto va a un buen camino de crear contenido, mostrar lo que yo estoy haciendo y transmitir como esa pasión de la gente cuando viaja, cuando recorre, reconoce algún lugar. Entonces ahí fue donde surgió como esa etapa. Después, antes de pandemia, ya llegaron unos amigos. Y yo, Nor, ve, usted ya tiene como la manera de viajar, ya tiene manera de crear contenido. Asociémonos, entonces ya teníamos un compañero que nos grababa, uno que era fotógrafo, el otro que yo era como el personaje para recorrer varios lugares. Lastimosamente, la pandemia nos dañó el proyecto. Yo también conocí varios amigos en Medellín que son creadores de contenido que ya están top. Bueno, yo creo que Valentina los ha visto. Entonces, la pandemia nos dañó el proyecto. Ya yo migré para acá, para Sonzón, todo se cayó. Obviamente yo ya no podía viajar, ya no podía recorrer ningún lugar, obviamente por el encierro. Entonces, pues eso se apagó ahí. Después, cuando ya nos dejaron volver a salir, yo dije, bueno, ¿por qué irme a conocer otros lugares tan lejanos habiendo la manera de conocer Sonzón? Son Sonzón, que Sonzón es muy extenso, es muy grande. Y precisamente después de pandemia que la gente quería salir, ir a recorrer. Hay un secretico, donde me da la policía a los que controlaban eso, le digo que... Imagínense que tanto fue el encierro y como uno nos enseñó a viajar, obviamente no nos dejaban salir y habían puestos de control, ¿cierto? Y había que tener cierto permiso. Mi papá y yo nos terciábamos una soga y decíamos que iba a ver el ganado y mentiras que... Nos íbamos a pasear. Nos íbamos a pasear, pero bueno, eso fue una manera de... Bueno, no, pero no te sientas mal. Yo creo que todos, de pronto hasta Valentina, utilizamos algunas tácticas para poder salir, porque obviamente era un encerrón. Bueno, Norbey, desde 2016, está con el tema de crear contenido. Enseguida le pregunto eso a Valen, porque pues Valentina tiene un acercamiento a lo artístico y a lo audiovisual. Y yo conocí a Norbey hace como dos años y todavía está en esa exploración. ¿Cómo ha sido esa exploración empírica de acercarse a lo audiovisual? Porque bueno, los nativos digitales lo hacen, es natural, pero digamos que Norbey ha buscado también herramientas para tener un lenguaje narrativo. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, pues como para complementar un poquito lo que les había mencionado, yo vi la necesidad de... Bueno, yo decía, porque yo recorrer tantos lugares por fuera de Sonson, teniendo la oportunidad de conocer Sonson, y Sonson que tiene muchos lugares muy bonitos. Entonces ahí fue donde ya surgió como esa pasión de conocer Sonson, recorrer cada lugar, desde el Magdalena Medio hasta las partes cafeteras, bueno, muchos lugares que recorrimos. Y ahí fue como... ¿Qué fue lo que usted me preguntó? Pues el tema del acercamiento a lo audiovisual. Ah, ¿por qué tú ves acercamiento? Bueno, pues lo que sí es que yo ya tenía como la pasión, y al ver que yo al crear contenido, la gente le gustaba ese contenido, decía, ve, qué bacano que usted está mostrando al municipio, ve, qué bacano es el lugar que usted está recorriendo. Entonces yo ya vi que la gente me estaba dando buena acogida, entonces empecé a sacar contenido. Y pues gracias a Dios, en estos momentos nos está yendo bien. Bueno, Franco Viaja, también tiene contenido de humor, ¿cierto? Algunas cosas que refrescan el tema del viaje y que hace que la red sea mucho más interesante, impulsando emprendedores, contando historias, que sé que él ha querido mucho contar historias. Pero Valentina, también desde su arte, y pues me parece muy positivo, y además se lo aplaudo, mostrar lo que ella hace con sus manos, la creatividad, esas sensaciones que puede generar en los otros su arte, está en sus redes sociales, y cuéntanos, o sea, ¿eso qué tanto ha impactado lo que has hecho como artista? ¿Te ha traído más clientes? ¿O has estado en espacios que no pensaste que ibas a estar? Bueno, Lucy, yo creo que incluso desde que inicié con el tema audiovisual, que fue cuando empecé en SonSonTV también, más o menos que en el 2018-19, creo que fue más o menos. Sí, yo creo que te vi por allá en ese año, yo estaba haciendo el trabajo. Yo inicié con De Voz a Voz, que fue cuando creamos De Voz a Voz, que era un programa juvenil, y ese fue como mi primer acercamiento en ese tema. De verdad me encantó mucho, incluso el detrás de cámaras, o sea, lo que uno puede hacer con una cámara, el tema audiovisual es algo muy lindo, entonces me empecé como a enpelicular, a aprender, a estar pendiente de cómo manejaban las cámaras, de cómo hacían todas las cosas. Ahí inicié, entonces ahí inicié también como mostrando mi talento, mis cosas, y obviamente eso fue una plataforma demasiado grande para que yo creciera pues en el tema artístico y lograra ese reconocimiento. Por ejemplo, a mí muchas personas me dicen, vale, no sé, se tiene que salir de Sonzón para poder que progrese. Yo digo, o sea, para mí sería muy difícil salir de Sonzón porque afortunadamente con lo que yo hago yo puedo trabajar desde cualquier lugar. O sea, si a mí me necesitan en Medellín, pues o viajo o envío, ¿cierto? Entonces, digo, yo no me atrevo a salir de Sonzón porque es que yo tengo mucho que agradecerle a Sonzón porque hoy en día tengo el reconocimiento que tengo gracias a Sonzón, que confió en mí, que creyó en mí y que aún lo hace. Entonces, y ya pues el tema, yo inicié en pandemia, también con las redes sociales, haciendo en vivos, pero de maquillaje artístico, daba talleres de maquillaje social. Incluso estuviste participando en los estímulos, ¿cierto? también estuve participando. Esté ganadora de uno de los estímulos. Sí, afortunadamente en cada, pues como en esos concursos he ganado también. También participé en el reality de maquillaje artístico, en la competencia artística colombiana, se presentaron muchos maquilladores y yo quedé en el top 19 de ese concurso y en pandemia también fue donde yo me disparé con redes sociales, que incluso el perfil de maquillaje artístico fue el que empezó a crecer más, porque hacía muchos en vivos y como la gente pues se estaba pegada a los en vivos. Sí, sí, sí. Entonces ahí fue donde me empecé pues como a disparar y a crear contenido. Ok, no. Definitivamente, ¿qué es el progreso? Porque también, no sé quién te lo dijo, sino que me ha pasado lo mismo, ¿cierto? Váyase, váyase, pero no ama este lugar y por algo estamos haciendo un programa que se llama Sonsoneando, pues me complace mucho poder estar acá. Sonsone también, o sea, el progreso es también hacer lo que a uno le gusta, ¿cierto? Lo que uno ama, estar en el lugar donde uno está tranquilo. Entonces, estos dos Sonsoneños que se quedaron en Sonsone haciendo lo que aman y lo que les da tranquilidad al alma, ¿cómo fue que se juntaron? O sea, ¿cómo llegaron estos dos muchachos a juntarse? porque ya están haciendo contenido juntos, se publica en las dos redes y por ahí los hemos visto juntos haciendo su chacota. Cuéntenos un poco, muchachos, ¿cómo fue ese enlace, pues, y esa juntanza de ustedes? Cuéntense de cuántos yo creo. Bueno, nosotros empezamos, bueno, Norbey me habló. ¿Cierto? Ay, entera. Norbey me habló y yo no le respondí. ¿Lo dejaste en visto cuánto tiempo? Yo me siento en interrogada. Entera, Norbey me habló, quedamos una vez de salir, pero nunca salió, pues, como con nada, salimos, salimos con nada. Ya después, también, ¿cómo fue? Yo no me acuerdo. Yo creo que, a ver, es para acá. Sí, porque me queda por allá la historia de muteada. La ventaja, bueno, lo primero que hay que aclarar es que hay una buena conexión laboral, conexión laboral, nos entendemos en el sentido de que somos muy... Relajados. Muy relajados, Sí, 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 es verdad, se nota la energía. Somos muy parchados, entonces nos entendemos muy bien en ese sentido. Y yo creo que, a ver, yo tenía a Valentina en el radar, lo que pasa es que en este cuento de las redes sociales uno cuando viaja, a veces uno viaja solo, necesita ayuda, en el sentido, ah, venga, ayúdeme a grabar este video, también las ideas, porque Valentina, para mí es una teza también en tema audiovisual. Entonces, yo la veía por ahí creando contenido ya de viajes. Usted como que estaba más en el tema artístico, pero ya empezó como a mostrar un poquito más de Sonzón y de viajes. Y yo, esa pelada es. Entonces, yo la escribí, pero como que no hubo comunicación ahí. Pero entonces, la conexión real fue cuando hubo como un concurso a Can Sonzón para hacerle una publicidad a unos lugares, que Valentina le iba a hacer publicidad, ¿cómo es que se llama eso? A Crux 81, que es la escuela de escalada y rap. De escalada. Y yo me gané el concurso para hacerle publicidad a unas cuatrimotos. Entonces, ahí como que ya, los dos quedamos como en el radar B, ese pelado también hace contenido, y ahí fue donde empezó como la conexión y, bueno, aquí ya le estamos trabajando. Entonces, la primera experiencia que tuvimos fue cuando fuimos a grabar en Café Flow, que fue en los medios. En los medios. Que incluso me dijo, vamos ya, a las dos paso por usted y yo listo, hágale. A las dos nos encontramos en las que en urgencias y arrancamos y nos fuimos para allá y nos fue súper bien. O sea, el contenido que hicimos fue un contenido muy chévere y ahí fue donde dijimos, no, sí, sí nos entendemos para trabajar. ¿Y cómo se ha comportado la audiencia con esa unión? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Comentarios? No, súper bien, o sea, para qué. Ha sido una acogida chévere, apenas estamos como aprendiendo a entender las redes sociales porque ya nos hemos dado cuenta que si Norbey publica algo donde salgamos los dos o donde salga yo de primera, la audiencia no es la misma. Ok. En cambio, nos estamos dando cuenta que cuando son cosas narrativas, en mis cuentas funcionan excelentemente, en las cuentas de Norbey no. Entonces ya nosotros optamos porque Norbey haga videos más cortos y yo hago los videos más largos. Bueno, hay que estar ahí como pendiente de ese comportamiento y yo tampoco entiendo las redes sociales, es tan difícil, es tan difícil subir las cifras, pero bueno, ¿cómo se ha sentido Norbey con esa unión y las cifras? ¿Ha subido, ha bajado? Yo digo que también la gente nos ha tenido buena acogida y ve que el trabajo de los dos ha sido bueno. de hecho, estuvimos también grabando y haciendo mucho contenido en fiestas del maíz que nos fue súper bien y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta, yo sé que Valentina también va a confirmar lo mismo, cuando andábamos la calle en alguna parte la gente nos decía ¡ay, ve, qué bacano, qué bacano lo que están haciendo! Sigan así, ve, qué bonito o hasta le preguntan ¡ve, usted dónde hizo ese video! ¿Dónde es? Y hay mucha gente La gente pendiente La gente pendiente de dónde vamos a estar Súper, bueno, ahí como para avanzar un poquito en el tema porque no nos quedamos acá todo el día Unas anécdotas así ¿Qué ha pasado? Lo mejor y lo peor que les ha pasado la pena se me destortilló el celular me quedó sin audio ¿Qué me ha pasado? Como de esa experiencia que han tenido generando contenidos Pues yo digo que todo ha sido bueno todo ha sido muy bueno y hemos tenido buenas experiencias las charlas que nosotros hacemos detrás de cámaras también son muy buenas y hasta donde nos colocamos nos colocáramos a sacar humor le digo que los días está bien pero yo digo que son más anécdotas buenas los lugares que hemos recorrido la acogida que hemos tenido también es muy buena de pronto que vale no, no hemos tenido así como cosas raras de pronto detrás de cámaras que recochemos y jodamos pero experiencias así raras ¿Sí se acuerda alguna? De una A ver, cuente Pues no es así pues como tan random pero sí por ejemplo cuando está bueno nosotros empezamos a abrir las puertas pues con Sun Sun TV Ok Entonces teníamos una propuesta que era hacer unas entrevistas el domingo el domingo de fiestas antes del desfile de artes y oficios pero entonces nos propusieron mejor que para grabar en la feria agroambiental Ah, ya estuvimos Entonces nosotros íbamos súper tranquilos que porque era solamente hacer pues las preguntas en el stand una cosa y la otra cuando nos cogieron y nos pusieron un guión a última hora y que nosotros como que ¿Qué? O sea nosotros como vamos a decir esto así y nos tocó improvisar mucho antes de la presentación de eso pero igual yo siento que lo supimos llevar que nos fue bien y no pues ha sido como lo único así pues porque nos asustábamos por igual manera lo supimos llevar Y yo ya me acuerdo de otra A ver cuando estuvimos haciendo los videos de los hoteles eso sí era pues era muy charro porque nosotros cuando íbamos a cada hotel a grabar éramos como generando esa expectativa como entre usted primero como obviamente nos conocen en el pueblo que uno decía bueno ¿Qué van a decir? ¿Qué estos dos qué hacen entrando a un hotel? A un hotel Entrando a un hotel entonces nosotros también lo volvimos Juntos al mediodía Juntos al mediodía Madrugan Madrugan Entonces le metíamos como un poquito de ese humor y decíamos bueno entre usted y hacíamos los videitos así entonces eso es lo bueno a pesar de que pues estamos mostrando algo de emprendimiento lugares y toda la cosa también estamos mostrándonos como somos nosotros que eso es lo bueno y lo más bonito Y definitivamente en redes sociales eso es ganador mostrarse como no es y pues el tema de lo íntimo ¿Cierto? De ese sentir íntimo Bueno Vamos a pasar a otro tema porque antes de seguir el programa yo quiero preguntarles a ustedes ¿Ustedes cómo sonsonean? Sonsonear digo yo me lo estoy inventando Sonsonear es vivir a sonsón ¿Cierto? Vivírselo recorrérselo amarlo una cantidad de cosas Volvamos sonsoneando un verbo y ustedes ¿Cómo sonsonean? Pues yo digo que sonsonear es así la palabra no sonsonear Yo digo que es desde que usted va a comprar las arepas a la tienda porque uno se lo disfruta hasta yo pues yo cuando voy a una tienda y se ve así muy tradicional muy antiguo y dice hijo de madre esto es esto es esto es sonsón esto es sonsón y ya pues yo digo que uno está sonsoneando en todas partes desde que usted va a la tienda usted va al parque usted ve esos balcones mejor dicho son 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 uno se lo disfruta de todas maneras también cuando uno se encuentra con los amigos con esos personajes tan conocidos del municipio entonces yo digo que pues se mantiene uno sonsoneando se mantiene uno sonsoneando a ver Valen como sonsonea bueno para mí uno se sonsonean desde que está en sonsón obviamente tiene que ser o sea sí uno no puede sonsonear en otro lugar que no sea sonsón bueno tenemos que ir descifrando eso bueno pero sí o sea sonsón tiene una magia que el sentir o sea para mí los atardeceres en sonsón son muy diferentes son una cosa loca para mí o sea el sentir el frío sentir ese frío rico ese solecito que es esa chispita porque es que el sol acá se siente muy diferente también entonces para mí son son o sea son soñar es es vivir como cada momento en esa tierra tan bonita o sea la verdad cada día es una experiencia cada cosa que uno hace es un momento que se le queda uno guardado siempre entonces es eso que cuando uno tenga la posibilidad de hablar de una experiencia no diga que la vivió en sonsón entonces para mí eso es sonsonear entonces le preguntamos a algunas personas cómo sonsonean y esto fue lo que nos dijeron yo sonsoneo disfrutando los paisajes tan hermosos que tiene mi pueblo yo sonsoneo con gente maravillosa como ella además de disfrutar lugares como la casetica azul que queda tanto manzanares donde venden unas empanadas unos tamales y unas botibarras deliciosas yo sonsoneo disfrutando de la maravilla de sus lindos paisajes y además de ello de la amabilidad de nuestros sonsoneos yo sonsoneo lleno de caminatas por los alrededores de pueblo me gusta ir al Río Arriba me gusta ir por Elita me gusta ir a Santa Mónica también por los lados de Llanadas por la Francia disfrutando del panorama del paisaje y del agua yo sonsoneo viendo los amaneceres tan espectaculares que tiene nuestro pueblo en el campo porque la verdad es que el amanecer y el atardecer de nuestro pueblo es hermoso yo sonsoneo cada vez que disfruto y me deleito contando la historia de la casa de la cultura Roberto de que se trata cada uno de sus espacios especialmente el archivo histórico municipal donde tenemos muchos documentos donde se guarda la parte de la historia y de la memoria del municipio de Sonsoneo escribiendo leyendo toda la historia de Sonsoneo desde que se inició escribiendo para las revistas grabando videos todo eso me hace sentir son son ellos y eso todo eso hace que me lo disfrute usted nos quiere decir nos quiere contar como Sonsonea manden su video a este número de celular y cuéntenos usted como Sonsonea como vive Sonson y ya que estos muchachos Sonsonean tanto desde ir a comprar las arepas hasta ir a ver al atardecer de muchas maneras bueno es una infidencia pues acá entre nos pero queremos igual recomendarles a los amantes de Sonson aquellas parejas que se aman que hay que buscar unos lugares más discretos fuimos a ver el atardecer y nos tocó presenciar algo que ellos Sonsonean a su manera envidia pero con carpa actualizados ellos sí saludo para ellos bueno pasando más un poco a a esa proyección que ustedes tienen pues ya lo hemos hablado varias veces nosotros en otros momentos pero yo quiero que me cuenten cómo están proyectando ustedes este proyecto conjunto que tienen de generación de contenidos cómo se visionan a la larga cuál creen ustedes que ese es el objetivo que tienen siempre metieron mi micrófono mientras ella piensa hágale usted pues bueno yo digo que el proyecto a corto plazo ya no lo estamos viviendo y no lo estamos disfrutando que es recorrer Sonson y mostrar lo bonito de Sonson desde un emprendimiento hasta un paisaje o un personaje cierto eso es lo principal a raíz de las redes sociales también hay que resaltar algo gracias a Dios también marcas marcas que no son de acá al municipio también han creído por decir en mi proyecto y hasta ya le hago publicidad una marca de motos que es Royal Enfield entonces ellos también me han estado como incentivando un poquito más impulsando un poquito más y creen en mi o creen en el proyecto y también pues ellos me facilitan motos para que haga publicidad y de hecho sabe que un dato aquí curioso yo me siento tan orgulloso de Sonson que Royal decía no coja usted la moto disfruta la Medellín y yo no yo me la quiero disfrutar en mi pueblo y de hecho yo la traje le saqué buen contenido acá en el municipio y como era una moto así muy clásica y Sonson tiene lugares muy bonitos pegaba a pena pegaba como así que eso era una publicidad ya saben entonces bueno yo me visiono por ahí en año y medio dos años ya tener buen reconocimiento tanto acá en el municipio como por fuera obviamente porque la idea es que por fuera la gente de afuera conozca también el municipio y pues llegar a algún lugar y que pues como ya lo están haciendo pero que más gente también como que nos reconozca ese trabajo y vean en nosotros como también un modelo a seguir porque es que las redes sociales también se prestan para muchas cosas contenido malo contenido que de pronto desinforma nosotros lo que queremos hacer es mostrar algo que es real algo bonito entonces también que pues tengan cierto reconocimiento sobre el contenido que estamos haciendo y yo sé que a la de Valentina se vienen cosas muy buenas se vienen cosas buenas es verdad bueno la verdad bueno si como decía Norbey ya estamos viendo como la parte de la experiencia que nos estábamos proponiendo a corto plazo que incluso fue demasiado corto el tiempo pues en el que ya estamos viviendo ese momento ah ok ustedes tenían unas metas si excelente y no nos imaginábamos que iba a ser tan rápido pero lograr o sea lo que nosotros queremos hacer es generar ese contenido bonito demostrar lo bonito de Sun Sun no desinformar como hacen otros medios de comunicación que no aprovechan ese reconocimiento que tienen sino que lo único que hacen es desinformar o dar miedo pues para que la gente no venga a Sun Sun o una cosa y la otra nosotros hacemos todo lo contrario no es polarizar sino que es mostrar de que más allá de todo eso hay cosas muy bonitas y es más lo bueno que lo malo y realmente es más lo bueno que lo malo y porque nosotros o sea yo soy una persona que yo soy amante a mi tierra o sea yo tengo un sentido de pertenencia gigante por Sun Sun y he recorrido he tenido la fortuna de recorrer muchos lugares de acá del pueblo que yo sé que son secretos muy bien guardados que tiene el municipio entonces es como mostrar de que Sun Sun no es solamente plaza y el páramo y las arepas no es mostrar que Sun Sun tiene muchas cosas más Sun Sun es demasiado amplio y demasiado extenso y ya bueno pues como proyectarnos a largo plazo también es como tener ese reconocimiento y como decía Norbey o sea afortunadamente nos hemos dado pues el lujo ahora pues de empezar a cobrar por las pautas que estamos haciendo por promocionar esa oferta hotelera gastronómica que tiene el municipio y que hasta el momento no nos han recateado antes por lo contrario nos dicen que bien pues y que sigamos pues como con el proyecto y entonces eso es lo que nosotros nos proyectamos yo diría que a largo plazo no solamente Maravilloso sino también como expandirnos pues como por otro lado y otra cosa muy importante antes de que se nos olvide algo que también nos unió mucho es bueno lo que estaba diciendo Valentina tapar un poquito bueno tapar no porque es que hay muchas cosas que salen hacer el contraste hacer el contraste porque de hecho hay una anécdota también hay como en las redes sociales que nosotros estamos fomentando que llegara la gente de por fuera a visitarnos en las fiestas del maíz por ahí había un comentario que son muy poquitos de hecho son muy poquitos le decía no es que en Sonzona hay mucha violencia para que ir allá entonces yo le dije a la señora pero por interno para ser un poquito más decente yo señora vea en Sonzona hay páramo hay paisajes atardeceres hay zona cafetera hay gente muy amable gente muy querida aquí lo recibimos con mucho amor tenemos tenemos nueve museos cierto son como nueve museos once son once imagínese son once museos tenemos esos balcones bonitos esos lugares tan bonitos de Sonzón le dije señora dentro de todo lo que yo le dije que hay de malo dígame que hay malo ahí entonces la señora ya me quedo callada pero entonces eso es lo bonito hay más cosas bonitas en Sonzón que lo malo hay que invitarla a Sonzonear a que Sonzonee y después nos cuente bueno yo complementando lo que ellos me cuentan y además porque que ellos estén acá no es gratuito se ha conversado hemos tenido acercamientos hemos trabajado juntos ellos son mis invitados pero también quiero darles la bienvenida al programa porque ocasionalmente van a estar conmigo es un apoyo muy grande es un apoyo mutuo es un apoyo que también se le puede dar a la comunidad entonces vean vean en Valentina en Norbey en sus redes sociales y también en Sonzoneando la posibilidad de proyectar lo que ustedes quieren así sea un negocio así sea una idea una iniciativa ambiental nosotros queremos acá que ustedes Sonzoneen que Sonzoneen con nosotros que vivan Sonzone y nada muchachos muchísimas gracias por acompañarme por copiarme porque la verdad es muy bacano trabajar con los parceros hacer esa juntanza para poder manifestarle ese amor que le tenemos a Sonzone juntarnos para Sonzonear entonces nada bienvenidos hay muchos temas que tenemos en el tintero hay muchos viajes que queremos hacer y recuerden que este espacio también es de ustedes así sea escribiendo las redes sociales de Sonzone TV escribiendo al numerito que aparece acá y a las redes sociales también de Valentina y de Franco vamos a recordar porfa las redes sociales para que la gente en este momento entren den seguir se vean los contenidos que tienen y se antojen de pronto en algún momento de hacer alguna cosa con ustedes bueno si cuenten me enredé ahí bueno pero principalmente muchas gracias Luisa también por tenernos en cuenta yo sé que eso nos hizo unir fue por una pasión que es Sonzone y lo principal que vamos a hacer es mostrar lo bonito de Sonzone de todos los lugares que podamos recorrer entonces pues ya saben ahí vamos a estar siempre haciendo buen contenido y yo sé que a ustedes les va a gustar ya saben mi nombre es Norvay Valencia pero las redes sociales es Franco el Viajero para que lo tengan en cuenta y también me puedan seguir ahí por las redes sociales bueno Lu también quería agradecerle pues obviamente por confiar en nosotros por creer como en este proyecto tan bonito que yo sé que nos va a ir súper bien yo aparezco en redes sociales como A.omenazarte también pues como que los invito a que nos ayuden como a difundir nuestro contenido o sea la verdad no sólo por nosotros sino por las historias que hay detrás por las personas que estamos documentando por las personas que estamos promocionando porque no sólo nos va a servir a nosotros ese reconocimiento sino a ellos para que se acerquen también a ellos entonces no muchachos muchas gracias le auguro muy buenos momentos a este programa lo ideal y lo más importante es que nos las oyemos pues así delante y detrás de cámara les digo eso es cierto que pasemos rico porque independientemente de lo que pueda significar eso en temas laborales también es el disfrute cierto el disfrute y el amor ahí con lo que hacemos y le entregamos a los televidentes y a las audiencias que ustedes tienen vamos a tener a Norbella Valentina en más programas de Sonsoneando espero que ustedes se sigan conectando que se enamoren de Sonson mi objetivo es que ustedes se enamoren de Sonson y que Sonsonee que Sonsonee que usted invita a la gente a Sonsonear a que cuidemos el territorio a que cuidemos nuestro patrimonio a que hablemos de muchos temas cultura turismo medio ambiente todo con mucha conciencia con mucho respeto nos seguimos viendo pueden visitar la página de Youtube de nuestro canal Sonson TV para que se vean otros capítulos que ya fueron grabados recuerden que son dos años de trayectoria que tiene Sonsoneando y que esta es una nueva etapa del programa y nada mi objetivo es enamorarlos soy Luisa Arbeláez periodista nativa de Sonson nos vemos entonces en otra emisión de Sonsoneando chicos chao escuchando ven que te estoy esperando de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando es la historia de mi barrio